El incidente vial de cada domingo a la mañana, esta vez en Villa Lugano, Gabriela Karchak. 7 y 25, choque entre un auto y una camioneta. Esto es Delepiane, altura General Paz, sentido a capital. Consecuencia, 5 pacientes asistidos por el SAME, 2 adultos de 40 y 25 años, 1 adolescente de 16 y 2 nenas de 8 y 10 años. Todos trasladados. El único que necesitó helicóptero fue el hombre de 40 años al que trasladaron al Santoyani. Este hombre tiene un trauma cerrado de tórax y abdomen con una fractura de cadera. Trabaja en vivo en el lugar Mariano Onega. Gisermo, buen día. Estamos en la autopista Delepiane. Esta es la bajada sentido al norte. Porque en este mismo punto, donde estamos viendo ahora esta camioneta blanca, es donde ocurre este tremendo incidente. Que justo se vaba una familia entera. La mamá, el papá, los tres hijos, todos ahora trasladados a distintos hospitales. Trabajaron cuatro ambulancias del SAME. El más comprometido, como decía recién Gaby, el conductor. Porque no sé si llegan a ver lo que es el volante, donde se abre el airbag. Y es el que produce este principio de incendio. Al comienzo, las primeras informaciones, cuando ocurre este choque, se hablaba del incendio del vehículo. Después, se certifica que lo que se incendia es el airbag. Hay incluso en el piso un teléfono celular, creemos, del conductor. Cuando es trasladado con el helicóptero del SAME, que estaciona sobre la autopista donde estamos trabajando ahora. Ahora la policía de la ciudad, Gisermo, de la comisaría Octava A, que es la que corresponde acá a Villalugano, está haciendo las pericias. El choque fue muy fuerte. Los primeros testigos que incluso ayudaron a rescatar a alguna de las víctimas que estaban de esta familia atrapadas en esta camioneta importada, dicen que alguno de los ocupantes estaba en estado de ebriedad. No vemos ningún rastro de eso que certifique esto, por eso lo ponemos en potencial. La familia fue trasladada a distintos hospitales con graves heridas. El más afectado, el conductor, principalmente comprometida la zona del tórax, que es la que impacta con el airbag. Acá la máxima es de 100 a esta altura donde estamos nosotros ahora. Sin embargo, puede que haya habido un exceso de velocidad. En el piso, lo que ven, el matafuegos, restos del vehículo que impacta contra este árbol que está en esta bajada de la autopista de Lepiane. Aparentemente, según testigos, habría querido bajar y se llevó puesto este árbol que vemos ahora impactado con la camioneta. Se dice que la familia venía de una reunión familiar, hay un adolescente, hay dos chiquititos que iban en el asiento trasero. Muy comprometidos, principalmente quienes iban en el asiento de adelante, el hombre y la esposa que impacta contra el parabrisas y la camioneta totalmente destruida. La información de tránsito que vamos a agregar, como está trabajando la policía, está trabajando autopistas del Sol, personal del SAME también ha decidido cerrar esta bajada hasta no terminar toda esta investigación porque hay personas internadas, personas de gravedad. El auto todavía está acá a la espera de la grúa que lo retire. La destrucción es total y ahora lo que se espera es la evolución de las personas internadas. Ya volvemos en vivo para más o menos ubicarnos en la cabeza de lugares donde se bifurcan las autopistas con la General Paz cuando vas o venís de Seiza o vas para el mercado central. Ese es el punto del incidente vial que te estamos mostrando y a donde vamos a volver en algunos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!